¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Pues el día de hoy acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar ¡Suscríbete! ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy les traigo un videazo en el cual les enseñaré todos los promo codes Julio 2021 para que pues los puedan tener y canjear todos los accesorios completamente gratis Ya saben que para esto, para tener todos estos accesorios o los promo codes si no los conoces Pues son códigos los cuales canjeas dentro de Roblox Y solamente es necesario tener tu cuenta de Roblox, o sea no necesitas tener Robux, no necesitas hacer nada más sino que tener tu cuenta Y pues hacer los pasos que vas a ver a continuación para canjear un montón de accesorios Y recuerden gente, toda la gente que no conozca el canal, los invito a suscribirse Ya que aquí cada vez que salen nuevos promo codes les traemos los códigos para que los canjeen Además también cada vez que Roblox lanza accesorios gratis en eventos, en el catálogo O cualquier otra cosa que Roblox lance, actualizaciones, novedades, trucos, de todo chicos lo estamos trayendo aquí Así que pues nada, los invito a suscribirse para no perderse tantos tutoriales que se van a encantar con todo lo que estamos trayendo Estamos trayendo también como trabajar dentro de Roblox y conseguir Robux entre muchas otras cosas Así que los invito a suscribirse, suscríbanse y recuerden dejen su like sin respirar en menos de 3 segundos Y le vamos a mandar Robux a todos los que logren ese reto Si tú lo logras tienes que darle like y suscribirse si es el caso que no estés suscrito en menos de 3 segundos Vamos a ver cuánto lo logran, madre mía Pero bueno chicos, ahora si comenzamos con este video Para esto como les digo, solamente necesitan tener su cuenta de Roblox Ya que la tengan pues van a estar viendo el video tal que así Ustedes simplemente se van a la descripción y va a decir Promo Codes, aquí ustedes le van a dar click Y se los va a estar dejando el link en la descripción Y en los comentarios fijados para que ustedes solamente le den click Los va a estar mandando esta parte aquí en Gaming Tech Y aquí justamente tendrán este artículo en donde te enseñará A cómo canjear los Promo Codes Julio 2021 Este artículo la verdad les recomiendo que lo lean Obviamente tiene bastante información que les aprenderán bastantes cosas Siguen bajando y obviamente se los voy a explicar rápidamente Le dan aquí en donde dice lista de Promo Codes activos Y los va a estar mandando a esta lista Donde se encontrarán una cajita verde con todos los Promo Codes activos Son un montón Así que pues nada chicos, todos vayan a canjearlo Mencionarles también de que si ustedes siguen bajando A ver Si ustedes siguen bajando van a tener también los códigos de los Promo Codes Como por ejemplo el evento Buy It Play It En donde si nosotros nos metemos para acá Y le damos aquí Pueden también, o sea, estos también son Promo Codes Los cuales pueden ir canjeando Incluso si tú Déjenles explico cómo funciona O sea, ustedes se van a meter a este evento Le dan ahí donde dice Para jugar Si quieres ingresar al juego dale click aquí Le dan click Los manda aquí Entran Ya que estén adentro Pues se vienen con esta parte O sea, se vienen para acá con el NPC que está aquí Y aquí dice Redding Code Le dan en Redding Code Y aquí te dice Code Here Miren los accesorios que tengo en esta cuenta chicos Vamos a darle aquí Esta cuenta obviamente la hicimos de prueba Miren los accesorios que tengo chicos Y vamos a canjear algunos para que miren Vamos a seleccionar este código Y pues igual Esto lo mismo lo aplican con el que está arriba Que son otros 4 o 5 accesorios gratis Pero obviamente es otro juego distinto Así que le tienen que igual Darle click aquí Entrar al juego Se vienen con el NPC Ya que están con el NPC Le dan a la E Le dan aquí en Canjear Pegan el código Lo pegan Y recuerden borrar los espacios Que por eso hay veces que no les da el ítem Ahí como pueden ver Dice que se ha ganado el premio Más ser no sé qué Actualizamos A ver vamos a actualizar Y pues como pueden ver Un accesorio nuevo Y así Así o sea Uno por uno Vamos a seleccionar este Volvemos a entrar acá Pegamos el código Le damos click Y como pueden ver Ahí se ha canjeado Venimos para acá a nuestro avatar Y seguimos canjeando accesorios Como pueden ver ahí tenemos dos accesorios Estos son aparte O sea estos son promo codes Que puedes canjear dentro de un juego Aparte de los que ya están disponibles para Roblox Así que pues nada chicos Si tú eres nuevo Y no has canjeado todos estos códigos Pues que esperas Mira ahí canjeamos otro Actualizamos Que esperan chicos Vayan a canjearlo Link en la descripción Ahí me dio una mochila Bastante genial Y pues así como les digo O sea canjean todos los códigos Incluso acá más abajo Tendrán Bajan Y tendrán estos accesorios Que ahorita Están disponibles Completamente gratis Si tú le das click Por ejemplo al disco Y los puedes obtener Completamente gratis La verdad es que está súper genial Chicos Y pues obtienen Bastante accesorios Que como les digo Estos accesorios Solamente están disponibles Por tiempo limitado Y después Valen Robux O ya no se pueden conseguir O sea que se ponen Bastante exclusivos Como si fueran O sea solamente Lo vas a poder conseguir Una vez Así que que esperen chicos Vayan todos a canjear Recuerden El link lo van a tener En la descripción Y en los comentarios Todos corran a canjear Este gran 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 Pues truco Para canjear accesorios Promo codes Vayan rápidamente Y pues nada chicos Yo me despido Hasta la próxima Chajito Los quiero mucho No olviden suscribirse Y dejar su like Vamos